Tu mañana. Bye Cachicha. Buenos días, señor Armando, bienvenido a Tu Mañana. No se escucha. Active el audio de su micrófono. A ver si el audio suyo. Perdón, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. En mi último momentito que estaba hablando algo, escúchame. No, 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 plenamente. Gracias primero por la invitación, la oportunidad de estar con ustedes, de conversar. Saludar a los amables, digamos que televidentes de ustedes, porque también se ve vía las redes sociales, vía los canales, y también a los amigos radio oyentes. A ustedes, Delvin, Víctor, Damir, a Rafael, y también a Sonja. Gracias por esta invitación. Estoy para servirles a todos. Bueno, pues vamos de inmediato, de entrada, Armando, a conversar cómo están los preparativos. Antes de entrar en materia de tu candidatura, como eres parte de la Comisión Organizadora del Congreso, cómo están los preparativos para la escogencia de los miembros del Comité Político, ¿cuáles son esos pormenores que debemos conocer? Claro. Bueno, como ustedes han sido testigos, el Partido de la Liberación Dominicana ya está en su fase final del IX Congreso José Joaquín Vido Medina. Gracias a Dios, creo que hemos sido exitosos en todo este proceso de reforma y transformación y los resultados, tanto en todo el periodo de la discusión de documentos, hasta emitir los nuevos estatutos, hasta lo que tiene que ver con la elección de autoridades en su primera fase, los miembros del Comité Central, pues hemos completado satisfactoriamente este proceso sin mayores inconvenientes, con mucha alegría, con mucha juventud presente, con mucha mujer presente también dentro de esta elección, y pienso que estamos dando la primera señal de una consolidación del Partido de la Liberación Dominicana y una representación importante de nuestras estructuras intermedias, nuestras estructuras de base también en esta elección, lo que sin lugar a dudas podemos decir que hemos comenzado este anhelado proceso de renovación y hemos sumado al proceso de renovación también la experiencia de lo que ya tenemos dentro del PLD. ¿Usted está...? En relación a... Sí. Adelante, 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 adelante. Sí, gracias. En relación a la elección del Comité Político, nuestro presidente y el secretario general, se va a llevar a cabo el próximo fin de semana la elección de 43 miembros del Comité Político, así como la elección de nuestro presidente y de nuestro secretario general, con lo que completaríamos en esta fase del Congreso ya, digamos que la elección de las autoridades de alto nivel del partido para abocarnos a partir del mes de marzo-abril a lo que serían las reformas, los procesos de multiplicación y elección de autoridades ya a nivel de los municipios, las provincias, las circunscripciones y todo lo que tiene que ver con las sesionales del exterior. Los preparativos están bien avanzados. La Comisión trabaja en los instructivos. Probablemente ya el lunes estaremos poniendo a disposición de los aspirantes al Comité Político la inscripción electrónica de sus aspiraciones y todo el montaje que tiene que ver con el evento. Entonces, la Comisión y algunos de los miembros de la Comisión también y las subcomisiones que normalmente se arman para reforzar el trabajo están trabajando en lo que sería todo ese proceso de logística para invitar, tener el quórum necesario reglamentario en esta reunión del Comité Central. Tenemos que juramentar la nueva membresía que llegó al Comité Central y luego proceder al proceso de elección que se hará similar a lo que ya ustedes vieron en las elecciones del Comité Central a través del voto electrónico también. Armando, mucha gente, principalmente esos antiguos compañeros que se fueron del PLD hacia la fuerza del pueblo apuestan al fracaso, al fracaso de todo esto y es natural, es decir, un partido que se está recién creando que está alimentándose de la disidencia del PLD ¿Pero cómo el fracaso? Apuestan a que mucha gente se vaya de allí y entonces pase a la fuerza del pueblo. Pero hemos visto todo lo contrario el primer proceso del PLD de elección al Comité Central ha sido un proceso que ha pasado sin mayores traumas. Pero una vez Armando presenta la propuesta al Comité Político de ese partido una vez Armando gane ¿Qué piensa Armando en hacer por el PLD para que el PLD se conecte en algunas cosas a los nuevos tiempos? Es decir, ya no vivimos en la sociedad que estuvimos hace 20, 25 años en términos partidarios y el propio PLD ha sido el gran transformador de lo que es el sistema político dominicano. Entonces, usted sabe Armando que aquí tengo Porque pregunte directo a Armando García pregunte directo Aterrice la pregunta Aterrice la pregunta Yo sé que es difícil construir una lógica porque fíjese no pudo empezar una pregunta de algo interno sin mencionar Fuerza del Pueblo Pero deje la dramaturgia ¿Me puede, por favor? Y vamos a aprovechar Armando García que está aquí ¿Me puede dejar hacerle la pregunta a Armando García? Adelante, adelante ¿Qué piensas hacer para conectar más al partido de acuerdo a las nuevas exigencias de una sociedad? Esa es una pregunta Adelante, ahora sí Gracias, Rafael, por la oportunidad Fíjate, yo tengo ya 26 años en el PLD Llegamos básicamente por una vocación de servicio tratar de apoyar al partido en todos sus procesos institucionales Fui 10 años vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Electorales Empecé mi carrera política dentro del PLD en ese importante órgano del partido y luego pasé a los equipos de campaña a tener diferentes roles que ya ustedes conocen mucho de ellos en el aspecto electoral en la representación de los candidatos en las direcciones de los sectores externos del partido He participado en cuatro comisiones entre dos comisiones organizadoras y tres comisiones nacionales electorales del partido O sea, siempre hemos estado dando la cara en la primera línea de combate del PLD Creemos en el PLD y entendemos que el PLD en este momento está en su mejor momento en un momento de alguna manera de reconstrucción de lo que ha sido siempre su base primaria y debo decirte que por primera vez participé en uno de los gobiernos del PLD como funcionario fue precisamente en los dos gobiernos del presidente Danilo Medina porque trabajamos bastante en su plan de gobierno y porque nos sentíamos identificados con acompañarle a dar un aporte probablemente en el área que nosotros teníamos experiencia o mayor experiencia que es en el área de tecnología y todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación digital El PLD en este momento la tecnología ha sido un aliado fundamental para el partido y ustedes lo han visto durante todo el trayecto del Congreso Todo el tema sanitario y la pandemia pues le ha ocasionado al país y al mundo una desconexión social que ha sido posible de alguna manera a través del uso de tecnología y herramientas como la que hoy estamos utilizando pero por demás la tecnología ha permitido también al partido tener más eficiencia más transparencia en los procesos más comunicación con las propias estructuras de base y quizás como decía hoy yo como dije yo hoy y lo estamos publicando en nuestras redes sociales nuestro mayor aporte nuestra meta principal mi meta personal principal es llevar al partido de la liberación dominicana al siguiente nivel y pienso que el siguiente nivel va a ser auxiliado fundamentalmente por el uso de las tecnologías de información y comunicación y sin lugar a duda todo el remozamiento de nuestras estructuras todo el proceso de renovación todo el proceso de apoyo a los liderazgos emergentes del partido que se está dando activamente aceleradamente y de una manera con mucha motivación dentro del partido en este momento va a concluir también exitosamente con la elección de los nuevos miembros del comité político nuestro presidente y nuestro secretario general y vamos a continuar porque necesitamos completar el proceso durante el año 2021 de llegar hasta los municipios hasta las provincias circunscripciones y hasta las seccionales que interesante don Armando buenos días mire le saluda Delvis Santos hola Delvis quería completar la idea diciéndole que la parte organizativa del PLD ha incluido no solamente ya las direcciones provinciales municipales y de circunscripción que ya teníamos tenemos una nueva dirección en el distrito nacional tenemos una nueva dirección en la provincia de Santo Domingo que no la teníamos y vamos a tener tres nuevas direcciones en la seccional del exterior y la participación de los miembros del comité político con nuestra ampliación que estamos haciendo a 45 nos va a permitir tener una supervisión individual con responsabilidades políticas asignadas a cada miembro del nuevo comité político en cada una de estas demarcaciones garantizando así que toda la correa de transmisión de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo en todo este proceso de renovación y transformación del partido se dé efectivamente Mire, la pregunta que le voy a hacer no es tan nueva la he hecho en otras ocasiones y he contado con la amabilidad de que nuestros invitados la responden ¿Por qué si al PLD se le ven tan lejanas las posibilidades de retorno al poder gente como usted se empeñan en acceder a su principal organismo de decisiones? Bueno, la toma de decisión estratégica está en cualquier organización no solamente política en el organismo máximo de dirección el que está en un banco y está haciendo carrera en el banco seguro que quiere llegar al consejo de directores del banco popular por ejemplo en el caso mío perdón el anuncio no, no, tranquilo trabajé 4 o 5 años por ejemplo en el banco popular es un gran banco dentro de una organización pasa lo mismo yo tengo 26 años tengo 8 años en el comité central pero he estado llevando el escalafón desde mi entrada como simple miembro del partido luego ascendí a vicesecretario luego ascendí a secretario luego ocupé muchos puestos de dirección en la campaña en los aspectos electorales o sea, he ido caminando paso a paso todo el proceso de madurez que debe tener un dirigente para pirar a un siguiente nivel en este momento que ya he agotado esos 26 años dentro del partido de la liberación dominicana donde muchas personas reconocen nuestra entrega y nuestra hoja de servicio creo que es el momento de aspirar a ese máximo organismo de dirección pero mira la pregunta de por qué el PLD yo te puedo decir que cuando yo entre al PLD yo no solamente evalúo al PLD yo evalúo al PRD yo evalúo al partido reformista yo evalúo a otras fuerzas donde tengo también amistades y realmente el partido que reunía las condiciones la visión la organización los valores era el PLD y lo sigue haciendo el PLD y nosotros no podemos dibujar la figura del PLD por las acciones puntuales de algunos dirigentes o miembros del partido yo pienso que la mayoría del PLD sigue encasillado respetando esos instrumentos que fueron creados por el profesor Juan Bosch desde su fundación y yo soy una persona institucional y una persona que creo que mi hoja de servicio dentro del PLD ha respondido a esos fundamentos del PLD lo puedo recibir dentro del PLD y lo puedo hablar con esta autoridad pero también lo puedo recibir con mi paso por ocho años en el gobierno donde también tengo una hoja de servicio intachable una hoja de servicio sin objeciones una hoja de servicio transparente y una hoja de servicio de aporte a mi país y de aporte sin lugar a duda a mi partido por eso estoy aquí lo defiendo y no solamente lo defiendo creo que este es el instrumento más representativo del sistema de partido político en la República Dominicana al día de hoy más organizado más preparado con quizás los recursos humanos también más preparado para administrar la cosa pública y sigo aquí y pienso que nosotros retornaremos prontamente al poder bueno pues gracias al ingeniero Armando García por conversar con nosotros en esta mañana desearle éxitos en este congreso y en esa elección al comité político que será el próximo 5 de marzo muchas gracias Damir y muchas gracias Delvis Rafael Víctor por la oportunidad y estoy a sus órdenes cuando guste un abrazo Tu mañana Bye Cachicha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!